Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, martes 14 de noviembre. Y en este martes 14 de noviembre, el programa de mujeres exitosas, mujeres emprendedoras y demás. Pero antes, antes déjenme platicarles algunas cosas que estudiaron el día de ayer y que a mí me tienen así como apanicado. Fíjense que hubo la reunión con el presidente de la República y Marilena Morera, le doy un antecedente. Marilena Morera y la señora Wallace iban a mi programa, pues yo le diría que cada ocho días o cada quince días a mi programa de radio. Para mí era un honor, era un honor tener a dos mujeres tan brillantes. Y bueno, pues siempre tuvieron la tribuna y la libertad de expresión, criticaron al presidente en turno, que les tocó Calderón, les tocó Peña. Criticaban a los gobernadores, a los gobernadores pero fuerte, a esos no los soltaban. Pero, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues en la reunión, más o menos, ella dijo, México vive una masacre con proporciones bélicas. Y esto yo creo que lo tomó a mal el presidente porque se enojó. Y enojado, si usted entra a mi cuenta de Twitter, yo tengo en dos minutos lo que dice el presidente, ya indignado, molesto. Es arroba canunino, por si la quiere ver, ahí está. Está con audio y todo. Y él empezó a decir, no soy crítico, soy observador. Pero eso es bullying. No es regaño, Marilena. A una mujer le dices regaño. Si hubiera sido Juan Pardinas, ¿cómo lo hubieras dicho? No puedes decirle regaño, ¿verdad? No estoy de acuerdo con tu comentario o algo. No, no, es para ofrecer disculpas. Yo le pongo ahí que debe ofrecer disculpas o debería ofrecer disculpas. Marilena se sintió incómoda. Si usted está ante el presidente de la República, mire, la figura presidencial es impresionante si usted va a Los Pinos. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el presidente? Todo ese aparato que hay. La otra, y esto también es preocupante. Si usted va a un evento, invita al presidente y el presidente la regaña, pues estamos jodidos. De veras, a mí me da mucho coraje, me da mucho coraje lo que hizo Peña, pero me da mucho coraje. Recientemente el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos me dijo, ya tienes la sede crítico. O sea, el gobierno ya te ve como crítico. Y ayer me hizo pensar nuevamente en eso, ya no voy a ser crítico, Peña, voy a ser lo mismo que tú. Tú dijiste no soy crítico, ¿por qué? ¿Te da pena ser crítico? ¿Te da vergüenza ser crítico? O se oye mejor ser observador. Yo de ahora en adelante, cada vez que haga una crítica, voy a decir, no soy crítico, soy observador. A ver si así ya la voy brincando. Se me hizo horrible lo de ayer, horrible. Es que Marilena no merece eso. Marilena es una luchadora social. Mira, hay dos mujeres que yo admiro enormemente, que es la Gualas y la Morera. De veras, de veras, impresionantes. Y mira que se han enfrentado a todo, a todo, a todo. Y bueno, pues no le han tenido miedo a nadie. Pero ayer fue así como de escándalo. Y como yo sé que no lo ves en los periódicos, pues alguien, ojalá Eduardo Sánchez, que es tu director de comunicación, te presente las caricaturas para que veas cómo los caricaturistas te retrataron el día de ayer. Bueno, dentro de 16 días vamos a estar sin FEPADE, sin fiscal general, sin fiscal anticorrupción y sin gobernador del Banco de México. ¿Qué pasó, Peña? ¡Ey, Peña! No soy crítico, soy observador. Por favor. ¿Qué vamos a poner en lugar de cárcel a alguien? Pues si va a ser MIR, pues ya de una vez, ¿no? Aunque, ¿quién sabe? Y Rubín dijo ayer algo completamente, bueno, pues insucitado. Dijo, vamos a ganar la Ciudad de México. Llevo tres candidatos fuertes, tres opciones fuertes. No se vaya a reír de lo que voy a decir, por favor. Roberto Campa. Bueno, ese no gana, pero ni en quermés, claro. Pues cómo, qué candidato. No se rían. Las mujeres son así, ¿eh? Así son. Me están haciendo bullying. ¿Eh? Las voy a regañar. Así, ¿no? Roberto Campa. El otro es Pepe Narro. Ah, entonces ya no vas a ser candidato a la presidencia a Herubiel. Herubiel es el que lo está diciendo. O Aurelio Nuño, otro que también perdió. Entonces ya es MIR el candidato. O a solo que tengan un plan B, MIR, A, Banco de México y Luis Villegara y candidato a la presidencia de la República. Bueno, el SAT ganaría. No, ni me acuerden de eso. Bueno, ahí tienen ustedes lo de Italia, está de la fregada. Puta, 60 años y que no hayan ido a la Copa del Mundo, bueno, ya. Ni cómo, ni cómo ayudarlos. La llorada. No, 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 esa selección, no, no, no. Horrible. Un gol no le pudieron hacer en 90 minutos. Pero yo creo que la gente está bien, estamos como enojados. No somos italianos ni de la colonia Roma. Porque a mí siempre me decían, oye, tu nombre es italiano. ¿Eres italiano? No, ni de la colonia Roma. Y yo creo que, no sé si usted ha observado que muchos pants que usamos los mexicanos, dicen, en Italia, principalmente no usamos de otro, pues de otro país, ¿no? No usamos de España, no usamos de Francia. De Italia sí. ¿Será por el color o será por algo? No le sé decir. Bueno. Lo de Morena, de veras, me tiene así como infartado. No he podido así como asimilarlo, como que no había necesidad de… Imagínese a la María Elena en el momento que el presidente se voltea a decirle y no es regaño, puta, dijo, trágame tierra, ¿pa' qué lo invité, no? Pues hubieras invitado a Osorio Ochoa. Ah, pues también ha estado Osorio Ochoa. Bueno. Lo de los licenciados ayer, pues sigue igual el día de hoy. Fíjese que este Luis Felipe Puente de veras que está loco. Usted sabe que nada más terminó la secundaria. Bueno, pues ayer estuvo con la recepción a Leticia y otra vez pone el licenciado Luis Felipe Puente. Pues si nada más terminaste la secundaria, no jodas. Pero fíjese, hay cuatro del PRI, hay cuatro del PAN, entre ellos Gaby Cuey, yo no sé… No, Gaby Cuey, ¿cómo se llama este…? Gabi… Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas. No, Cuey. Te estaba haciendo un… No, ni compararte con el güey ese. Dos del PT que no sé quiénes sean. Luisito Sánchez, el chiquito este que es el coordinador de la campaña, también se pone… El senador, es el coordinador de los senadores, también se pone licenciado. ¿Para qué se ponen licenciados si no estudiaron, güey? Digo, serán licenciados… Pues se hagan su licencia de conductor. Ay, pero este es de risa loca. Fíjese que tenemos al próximo candidato a la presidencia de la República del Verde y se llama Carlos Alberto… ¿Cómo se llama este güey? Carlos Zapierda Puente. Es el coordinador y es el comunicador de ellos. Pero él nada más terminó la secundaria y va a ser candidato a la presidencia por parte del Verde. Pues no le entiendo. También viene en la lista… Ahora cuidado con las redes, se ponen licenciados porque parece que los están licenciando. Y ya llegó, como siempre, tarde. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a presentar a nuestras invitadas. Vamos a presentar a nuestras invitadas, nos acompaña. Ana Julia Hernández Pérez, PRD. Ana Julia, mucho gusto. Si tomas tu micrófono. Está prendido, está prendido. Está prendido. Muy bien. ¿Qué onda con las mujeres? Pues nada, aparte de regañadas el día de ayer por el presidente de la República. ¿Qué regañó? En qué cabeza cabe, ¿no? Y en red nacional… El término regaño es espantoso, ¿no? No. Y menos cuando no tiene razón de ser. Ahí demostró Peña perfectamente cómo está pensando y por qué al país lo tiene de cabeza. Bueno, también nos acompaña el día de hoy María de la Parra, Partido Revolucionario Institucional. María, mucho gusto. Bienvenida. Gracias, Nino. Muy amable por tu invitación. Yo creo que menos sensibilidad y más piel, ya es los que nos dedicamos a la política, pues yo creo que tenemos ya que tener un poquito… Sí, inadecuado, si quieres, la cuestión del presidente. Habría que ver que ya es demasiado todo lo que le tiran a Peña, ¿no? La verdad es que Peña tiene la culpa absolutamente de todo, hasta lo que pasa en las casas. Yo creo que ya basta, ¿no? Sí le han hecho bullying. ¿Por qué no reconocer que definitivamente al presidente de la República –y no estoy hablando de Peña, estoy hablando de la investidura del presidente de la República, se le ha perdido en México completamente el respeto en México completamente el respeto y completamente la cuestión que debería de haber? Sí, hay errores, como todos han tenido errores, porque todos han cometido errores, pero sí se ha hecho escarnio verdaderamente de la personalidad del presidente Enrique Peña Nieto. Ya todo está mal, todo lo que habla, todo lo que dice, todo está mal. Entonces, yo creo que también… Y las mujeres, que esta mesa es de mujeres, yo creo que las mujeres también tenemos que aprender a vivir en este mundo donde nos contraponemos o vivimos exactamente en esta realidad. Y si seguimos con esas sensiblerías, pues definitivamente yo creo que no avanzamos por eso. Cuando nos conviene, somos muy sensibles. Cuando nos conviene, decimos que nos duele. Y cuando no nos conviene, nosotros golpeamos. Entonces, yo creo que la equidad va en torno a esa acción. Somos iguales, somos en una cuestión. Equidad es lo que pedimos y equidad es lo que tenemos. Verónica, Verónica Martínez Morena, bienvenida. ¿Qué estás? Qué gusto verte. Ay, sí, a mí también me da. Muchísimo gusto estar otra vez aquí en tu espacio. Me tomé una pausa, pero bueno. Pero ya estás aquí. De descansito, de descansito y ya estoy aquí muy contenta, llena de energía. Contenta porque ahora me tocó mesa de compañeras mujeres y en política y la verdad es que eso es de celebrarse. Porque generalmente las mesas en política, en comisiones, en gabinetes, en todo lo que son consejos, están llenas de hombres. Entonces, la verdad, qué bien que como siempre tú estés a favor de que hay una mesa de mujeres y ojalá que esto sea un llamado para que los gobernantes y cuando estén en puestos de gobierno volteen a ver sus mesas y siempre incluyan a la mujer. Porque todas las políticas y todas las acciones de gobierno, pues obviamente tienen que estar con perspectiva de género. Y bueno, en el tema, tomando en cuenta lo que dijo María sobre lo del presidente, pues no es que nos agreda, no es que nos sintamos sensibles, pero sin duda es una figura importante en el país, es el primer mandatario. Y si un primer mandatario tiene una actuación de ese tipo ante unas mujeres que son mujeres de lucha, como es María Elena Morera y como es Isabel Wallace, bueno, pues la verdad es que qué nos podemos esperar cualquier persona que vayamos caminando en la calle y que quisiéramos hacer una crítica, pues qué nos podemos esperar, o sea, igual algo más fuerte, ¿no? Y sin duda… Ella no criticó al presidente. ¿Eh? Ella no criticó al presidente. No, criticó al Estado. Criticó cómo está la situación en México. Por eso, la situación en México. Y criticó a los gobernadores duro. Por eso, la situación en México, él se la tomó personal y obviamente… Pero a lo que me refiero es que si así se comporta ante una crítica al Estado… Ella lo invitó, ella lo invitó al presidente y el presidente aceptó. Yo creo que… O sea, estaba par del evento. No es que seamos sensibles, yo creo que es una… es que sí tenemos que defender la voz de las mujeres y creo que sí tenemos que defender en el momento que se hace una crítica ciudadana y creo que para eso están los gobernantes y por eso se llaman servidores públicos, porque están para servir al público. ¿A una mujer la regañas y a un hombre le llamas la atención o cómo es? ¿Hay diferencias? A una mujer la regañas y a un hombre le llamas. No entiendo. Híjole. Yo tampoco. No, no. Melba, Melba González, PRD Melba, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino. Un placer estar con mis compañeras en este espacio. Yo solo verso y refiero que lo sucedido ayer no es otra cosa que lo que publicó en su momento el Politécnico, el violentómetro, en su tercera etapa de violencia que es el omitir o en este caso el gritarle a una mujer, es violencia de género y considero que… No le gritó, tampoco le gritó. Bueno, la invalidó. Sí, no le gritó. Y también considero que Enrique Peña Nieto, al ser titular del Ejecutivo Federal, ha cometido una omisión en el caso del Estado de México por la alerta de violencia de género y a nivel del país que mueren mujeres día con día y también sabiendo que el delito se comete por omisión, pues es feminicida por omisión, no ha tenido la capacidad de atender con un protocolo o los derechos humanos de todas las personas en el país y no es más que ver que su incapacidad hoy llegó a ese grado de violencia. Y por otro lado, hoy que estamos aquí las mujeres y que estamos estrenando la cuarta ola del sufragismo paritario, pues requerimos estar articuladas para no permitir ni una muerta más ni una violentada más y sin embargo hacer ver cómo mujeres diferentes partidos pueden hacer un pacto sororal para poner en la mesa y en el centro la agenda de género y realmente hacer que nos respeten en cualquier espacio público. Ayer fueron compañeras activistas, defensoras de derechos humanos, hoy aquí están especialistas también en sistema anticorrupción, constituyentes, activistas en general, cómo podemos hacer ver que en el espacio público y privado no podemos ser violentadas más, ni una más, ni una menos. También nos acompaña Lisbeth Padilla, doctora en Derecho por la UNAM. Lisbeth, mucho gusto, bienvenida. Hola Dino, ¿cómo estás? Qué gusto otra vez estar aquí contigo y además con todas estas brillantes mujeres, digo, para mí es un honor compartir ideas junto con ellas. Oye, pues obviamente en mi calidad de mujer yo creo que no está bien precisamente, sobre todo en un país en donde existe una violencia sistemática en contra de las mujeres, una violencia jurídica también. O sea, como bien lo decía Melba, esa parte operativa desde la perspectiva jurídica para la protección de las mujeres, o sea, en realidad no existe. ¿Y cuál es el resultado? Pues que cada día se incrementen más los homicidios. O sea, yo que te pudiera decir, bueno, pues en esa parte primero cambiar la norma jurídica para que el feminicidio verdaderamente, porque digo, el protocolo de investigación en ese sentido dice que es un delito de alto impacto. Pero la realidad es que no es un delito de alto impacto, es un delito garantista. Un delito de alto impacto, bueno, pues meter el feminicidio en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Dirección Generalizada. De cada 12 en América Latina, 7 son mexicanas. Fíjate nada más. De cada 12. Fíjate cómo está esa parte de no permisión sobre las ideas, sobre el comportamiento de las mujeres. Pero a ver, esto es lo que a mí me tiene así sorprendido. 5 mujeres en todo el continente americano y 7 nada más en nuestro país. Así es, así es. Para que veas cómo está la norma jurídica, que es una mafufada. Aunque el delito de homicidio tenga como pena la prisión vitalicia, por ejemplo, en el Estado de México, es una mafufada. ¿Por qué? Porque es absolutamente garantista. Entonces, ¿eso a qué lleva? Pues a la parte de la corrupción. Oye, yo te traigo mi libro, el último que salió, que lo escribí, tengo el honor de escribirlo en coautoría con Elba Jiménez Solares, especialista en derechos humanos, con Delio Dante López Medrano, especialista en materia penal y lo coordina Jorge L. Romo, se titula Política Criminal de Lavado de Dinero y de la Delincuencia Organizada en México. Y hacemos un análisis de lavado como combate a la corrupción, precisamente, y financiamiento al terrorismo sobre la perspectiva del derecho penal del enemigo. Con mucho cariño, como siempre. Oye, muchas gracias. Política Criminal de Lavado de Dinero y de la Delincuencia Organizada en México, de la futura… Ay, no puedo decirlo, ¿verdad? No, no puedo hablar. No me hagas ilusiones, Nino, no me hagas ilusiones. Me huele a fiscal, ¿eh? Me huele a fiscal. Usted ya póngala en cualquiera de las fiscalías que están acéfalas en este momento. No les conviene, Nino. No, de que con todo cariño. Ya está dedicado. Ándale. Ya está dedicado. Para mi querido Nino, aunque siga lavando dinero, siempre lo he querido. Ahí está la receta, Nino. Liliana González, PRI. Hola, querido Nino. Muy buenas tardes a todas mis queridas compañeras. Pues bueno, a mí me da mucho gusto saber que las mujeres seguimos avanzando y Lisbeth es prueba de ello, ¿no? Todas estamos en… Ojalá que… Me encantaría que México tuviera una fiscal como tú. Gracias. Pues te quiero decir la buena noticia. En el PRI ya había comentado, fuimos más de 13 mil 90 mujeres inscritas en un curso de formación política, a la final pasamos los 400 mejores promedios y hemos avanzado en el tema de capacitación. Yo estoy gratamente sorprendida por los temas que antes nunca se había dado. Sí nos hablaban de ciertos temas y todo, pero no había como tal una escuela de capacitación. Yo quiero felicitar a nuestro presidente Enrique Peña, también a nuestro presidente Enrique Ochoa, porque realmente el tres por ciento sí se está haciendo una aplicación efectiva dentro del partido. El día de ayer se formaron las comisiones para postulación de candidatos en el PRI, así como la de procesos internos. Pero lo mejor de esto es que en la postulación de candidatos quedaron dos grandes mujeres, una de ellas como presidenta de la comisión, Claudia Ruiz Maciú, y dentro de la comisión también está la senadora Hilda Flores Escalera. Hoy como nunca me siento con la certeza de que los derechos de las mujeres van a ser defendidos y que realmente esta ocasión va a ser de cuotas, no de cuates, y sobre todo también de la meritocracia. También te quiero decir que aquí se dice que las mujeres no deben de ser violentadas. Yo creo que esto no es tema de género, nadie debe de ser violentado, o sea, ni mujeres ni hombres, debe de haber un absoluto respeto. Sí es importante el tema de seguridad, ha lacerado mucho a nuestro país, es importante seguir legislando sobre el tema, pero también es cosa de todos. Como lo ha dicho Liz, y yo también lo reitero, esto es cosa de ciudadanos y de gobernantes. Respecto a lo que ayer dijo Peña Nieto, yo no lo veo que es violentando a esta mujer o que invalide sus palabras, simplemente pues también es válido salir a la defensa de las instituciones, a lo mejor no fue de la mejor manera. Siempre lo que dice nuestro presidente se magnifica y desafortunadamente se toma mal, pero yo creo que sí es importante que nuestro presidente defienda las instituciones. Muy bien, Ana Julia, pero tu micrófono, tu micrófono. Ya está. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Sobre el mismo tema? Sobre lo que quieras. Ah, perfecto. Puedes hablar hasta de los hombres si quieres. No, pero ya… No, yo creo que mejor hablamos de las mujeres. Ah, bueno, lo que tú quieras. Porque como diputada constituyente, yo te quiero comentar, Nino, y a todo tu público, que las mujeres en su mayoría logramos ponernos de acuerdo para lograr una Constitución de avanzada. Quienes más nos pusimos de acuerdo son los que ahora estamos proponiendo el Frente Ciudadano por México. En este caso nos pusimos mayormente de acuerdo con el PAN y mayormente de acuerdo con Movimiento Ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de las siglas, más allá de la historia de cada partido político, hay temas que nos mantienen a todos unidos y en este caso unidas, temas que son prioritarios para las mujeres. Entonces, logramos que en esta Constitución de la Ciudad de México quedaran asentadas aquellas cosas que nos favorecen como mujeres. Y yo creo que eso es un tema importante. Bueno, lo de Peña, se vienen elecciones, el gobierno se ha equivocado, la gente está muy molesta, estamos muy molestos. Por supuesto que creo yo que habrá un voto de castigo en este caso para el PRI. Yo le veo mayores posibilidades a este Frente Ciudadano que estamos conformando en una agenda y que también quiero decirte que hay un grupo de mujeres que nos llamamos Mujeres al Frente, que estamos de estos tres partidos políticos armando una gran agenda que se tendrá que llevar a este Frente Ciudadano. ¿Van a llevar mujer u hombre de candidato? Eso se está revisando. Porque Monreal el día 20 decide si se sale o se queda. Déjenme. Lo pueden agarrar y cacharro. Imagínate a Monreal dijo el 20 de noviembre, tomo la decisión. Está como muy indeciso, ¿no? Ay, un cuarto indeciso. Se está como… Mira, los políticos indecisos nunca voten por un indeciso. O se es frío o se es caliente, pero jamás tibio. Pero así… Pero jamás tibio. Digo, no. Es que mira, déjame pensarlo y entre mientras… Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Yo era la última… Y no soy ambicioso, pero el 20 de noviembre tomo la decisión si continúo o me voy. Y Herubiel dijo, yo aquí estoy para cacharte. Herubiel y Cuauhtémoc, que ya sabes que no quiere mucho. Sí, claro. Sí, claro. Pero no Cárdenas Gutiérrez. Sí, sí, sí. Sí, está y te voy a decir algo. Si continúa así, pues se puede quedar en el limbo, ¿no? Porque finalmente ya no genera certeza. No, la importancia entre los seres humanos es la certeza que tenemos. Es que tú en el momento indicado, cuando le hicieron trampa con la shame bound, levanta la mano y se larga al PRI o a donde él le hubiera querido. Sí, al momento. Bueno, hasta el frente le habían… hasta ustedes le habían ofrecido. Claro, nosotros traemos ahí una… Pero ahorita ya se diluyó. María de la Parra, PRI. Bueno, mira, nuestros políticos aquí en México están llenos de estrategia y yo creo que va a ser algo muy interesante, que es lo que va a hacer Ricardo alrededor del día 20. Yo creo que a todos nos tienen ascuas y así como todos platicamos, ¿quién será el candidato del PRI? Y en los cafés es el tema de moda. Entonces, quiera que no, hay una expectativa. Pero si es Mil, vamos a tener problemas. No, pero hay una expectativa. Porque la gente va a decir, ¿me ha de…? ¿Qué pues? ¿Qué pues? No, tienen que ponerle… es que no dice… la gente no va a aprender a hablar Mil. No, no, imagínate, imagínate. Tienen que ponerle el primer nombre, si le ponen me ha de, pues va a ser me ha de. Eso es bullying, ¿eh? No es bullying. Además, mira, yo quiero mucho a Mil, pero lo primero que le dije, Mil, tienes un problema gravísimo. ¿Con el apellido? El apellido, ¿cómo lo va a decir la gente a donde tú vayas? Claro. La gente no tiene por qué decir Mil, ¿me explicó? Entonces me dijo, sí, ¿verdad? Sí. Es difícil, es difícil. Pues le dirán Pepe Toño, ¿no? Ah, sí, sí. Exactamente. Pero su campaña debe de salir diciendo Pepe Toño. Le dirán Pepe Toño, o sea, eso es lo de menos. La súper consultora en polis. Uy, ya vi, ya vi, ya vi por dónde, por dónde más que a la iguana. Ya vi de qué lado más que a la iguana. Además, en la boleta se pueden poner los modos. Y yo que le iba, y yo que le iba a Nuño, pues se animó. No, no, hombre. Ah, ya viste, no, no. No, no, Nuño, Nuño va a ser otra cosa, hombre, ya verán, ya verán. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Mira, quiera que no. ¿Qué va a ser Nuño? ¿Qué va a ser Nuño? ¿Candidato para la Ciudad de México? Te voy a decir una cosa, Nino. Fíjate, fíjate, está muy mal el PRI, sí, pero todo mundo está a la expectativa de qué está haciendo el PRI y de qué va a ser el PRI y cómo está. Claro que sí, claro que sí, todo mundo está a la expectativa de qué va a ser el PRI. Aquí se habla de dos personajes y seamos bien claros. El frente como frente, qué bueno, hasta que se consolide veremos si es cierto o no es cierto. Pero la realidad es que en realidad de quienes están en la candelera es Andrés Manuel López Obrador, que ya es el candidato. ¿Ese va a ser? Ese está seguro de que es candidato y del PRI toda esta expectativa que hay de que si va a ser Pepe Toño o de que si va a ser… Y aquí está mi compañera abogada, pues la verdad es que a Cuauhtémoc Gutiérrez no se le procesó, no se hizo nada. ¿Por qué no va a volver a tener sus derechos? ¿Por qué no? Los tiene. Que al que le guste, que le guste y al que no le guste, que no le guste, pero no está trabajando con ellos Eruviel. Eruviel trae una estrategia donde ya se trajo a Pepe Manzur, que es a partir de la semana pasada el delegado especial junto con Alfredo Torres. Ellos son los dos delegados especiales, la gente con la que se trabaja. ¿Ellos son especialistas en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ah, Chihuahua. ¿Eruviel también? Eruviel también. No, Eruviel es el general. Pero Manzur también, pues si Manzur es el secretario de la gobierno. No se lo trajeron, sí. Pero Manzur siempre ha sido del Estado de México. No, pues Manzur ya vino y ya está trabajando aquí. Ah, pues que consigan un capitalino, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues porque los que son capitalinos como que conocen la ciudad, ¿no? Eso es lo que da coraje. Habiendo priistas de verdad, talentosas, destacadas, ¿por qué tienen que traer un delegado? O sea, es lo que no entiendo. Un delegado que no conoce la Ciudad de México. Habiendo mujeres que conocen perfectamente bien la Ciudad de México. O hombres también, ¿no? Eso es lo que no me... O sea, no. Oye, Oscar Espinosa Villarreal dice que su primer trabajo como candidato o como jefe... No, como ya era jefe de gobierno porque lo designaron. Fue ir a conocer las 16 delegaciones y aprendérselas de memoria. Eso sucede. Claro. Eso sucede. Eso sucede. Sí, y así son. Las injusticias y no nada más en el PRI. Yo creo que es un tema... Aquí que estamos en Mesa de Mujeres, siempre el espacio para las mujeres políticas es muy, muy empedrado, muy obstaculizado. Y entonces hay que... Por eso estamos en esta mesa, porque Nino sí se preocupa por ello. Entonces yo creo que es una situación no nada más que sucede además en México, sucede en todos los países y que tenemos que seguir luchando porque hay espacios para mujeres. Entonces, digo, regresando a esto del PRI y de Rubiel, pues a mí me llama la atención porque Rubiel que tiene que ver en la Ciudad de México. Habiendo personas, no Cuauhtémoc, la verdad, creo que él no se lo merecería, pero hay mujeres muy destacadas que podrían liderar y ser buenas dirigentes en el PRI. Mira, yo siento que el PRI abandonó la Ciudad de México cuando se fue Manuel Aguilera y se olvidaron. Va a ser muy difícil rescatarlo. Sí, sí. Este es territorio de Morena y del PRD. Sí, sí, no, y va a salir, el Rubiel va a salir, pero por patas, como han salido todos los delegados, por patas. Pero bueno, el tema aquí, pues obviamente ya no corresponde a eso, sino corresponde al tema de Morena, que pues vamos muy bien, nosotros sí tenemos... ¿Ya tiene candidato a la presidencia? ¡Dime! Obviamente, pues tenemos al que va a ser nuestro candidato para presidente y que sabemos todos quién es y que vamos muy bien. La verdad es que cada día vamos subiendo en las encuestas y bueno, pues también queriendo transformar a México en muchas cuestiones y que nos preocupan, obviamente... Oye, pues la Ciudad de México ya la perdieron, salió con cuatro la Sheinbaum. Pues no, vamos bien en la Ciudad de México. Con la Sheinbaum, pues solamente que... Pues no, mira, yo creo que la Sheinbaum y Christian von Ruedig, pero no van a ser candidatos ni de su casa, los dos con cuatro puntos. Pues las encuestas vamos bien. ¿Ah, sí? Y sí. ¿La encuesta de quién, del observador? No, 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 mira, yo que estoy en la Miguel Hidalgo. Mira, vienen a la que se les da la gana. No nos regañes, orientanos. Y todavía no ganan. Yo que estoy en la Miguel Hidalgo, te puedo decir que vamos bien. Ah, en la Miguel Hidalgo. Sí, en la Miguel Hidalgo. Sí, sí, tenemos... No, ¿qué crees? Que las estructuras, muchas de las estructuras que estaban en el PRD, pues se han pasado ya morena. Ah, sí, ya estamos estallando a morena. Sí, así es la realidad social. Y en esto de la realidad social, la verdad es... No, sí es... Oye, llévense a Monreal, no lo dejen por ahí, no lo dejen suelto. No, Monreal acaba de tener una reunión, entonces, y ya lo dijo. Pero se echaron del viaje de San Luis acá y lo único que hablaron fue de cosas generales. No llegaron a nada, hombre, se va a quedar en morena. No, me doy. Sí, está en morena. ¿Sí? Él está en morena. Va a ser secretario de Gobernación, ¿no? Jacob me dijo que va a ser secretario de Gobernación. No te lo sé decir porque no, no sé. Pero sí, sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, pero él ya le... Él va, a ver, ¿quién le va a entregar la secretaría? Juan Ramón de la Fuente, que fue el secretario de Gobernación con... Eso, pero... ¿No fue secretario de Gobernación? No, espérame. ¿Juan Ramón fue secretario de Gobernación? Espérame, pero ¿cómo estás diciéndole que va a ser secretario de Gobernación? Si todavía ni gana. Diego se lo dijo. Ah, bueno, pero sería cuidado. Ya dije que ahí estará con su mesita y su banquito afuera de Gobernación para que le entreguen el cargo. Sí, ahí va a estar trabajando muy bien como lo... Qué agresiva eres, ¿eh? Va a estar trabajando. Mujeres intolerantes. Tú crees que Monreal... Oye, mujeres intolerantes. ¿Tú crees que Monreal se va a jugar conociéndolo? Una moneda al aire donde no sabe ni qué. No, hombre, Monreal es otra cosa. Sí. Por eso se va a quedar en Morena. Yo Monreal lo veo con Eruviel. Ay, perdón. Se va a quedar en Morena. Yo casi lo veo con Eruviel. Se va a quedar en Morena, Nino. Con Eruviel. Hay polvo, hay polvo. Sí, se va a quedar en Morena. Vamos muy bien. La gente pues está contenta. Desde el 20 vamos a tener un evento en el auditorio donde se va a presentar la plataforma del 2018. Y bueno, la gente se sigue sumando. ¿Va a ser delegada o qué? Se sigue sumando porque la cosa va a ser... ¿Vas a ser delegada o no? Pues no. ¡Ah! Pues no porque el consejo obviamente resolvió. Hay unas delegaciones. Hay unas del... No, no, amiga. No, el consejo porque fueron puros hombres en Miguel Hidalgo y puras mujeres en Álvaro Obregón. Pero puras mujeres en Álvaro Obregón. Ah, puras mujeres en Álvaro Obregón. Así resolvió como fueron las... ¿Tú crees justo que un cuadro como Verónica Martínez Santíez no pueda en un momento dado acceder a una situación de que en Miguel Hidalgo... Pero estos machitos... Así es. Por su dedito. Su dedito. Su dedito. A machito. Es su dedito. Por eso no hay alianzas. Pero bueno. Es muy importante. Es muy importante cuidar lo ya ganado como mujeres. Sí, claro. Qué pena que en Morena se diga que... ¡Impúgnales, impúgnales! ¡Me toca hablar! Sí, yo opino lo mismo que la maestra Melba. Bueno, ya concluye. El problema es cuando asumes tu condición, si por lo menos decir que no es justo, vamos. O sea, la verdad es que eso es lo grave. Eso es lo grave en esa mesa que estamos de mujeres, Nino, que estemos aceptando y defendiendo la postura del hombre. Eso es muy grave. Qué grave que se dé desde Morena. Claro que sí, porque el dedito te invisibiliza. Sí, claro que sí. Ahora, ahí sí no. Porque ni me conoces, ni sabes quién soy. Así es que... Te la presento. Nino, la que sigue. No me conoces. Este es el presente. Ya sí, sí. Al rato se conoce. Al rato se conoce. ¡Perdere! No, no. Les invitan la presión. Es que me interrumpieron mucho. A ver, no me conocen ni sabes quién soy. Y no he defendido... No, a ellas les tocó. Bueno, ya. No he defendido al hombre. Sororidad. Y así fue como resolver el consejo. Que yo no estuve de acuerdo, yo no estoy en el consejo. Concluye, concluye. Tristemente no pude votar. Sin embargo, les hice saber mi inconformidad. Obviamente, pues no estoy de acuerdo. Yo entiendo que el próximo sexenio será... Ah, hasta el próximo sexenio. El próximo trienio, perdón. El próximo trienio será mujeres... Al revés. Al revés. No te vayas a cambiar de colonia ni de delegación. Pero déjame decirte, si hay alianzas... No hay alianzas, pero si hay alianzas, obviamente se rompen los acuerdos. Muy bien. Entonces, todo puede pasar. ¿A ti te corresponde por ser mujer o por ser hombre o no? A ustedes no. Quisiera hacer un exhorto a todas las de esta mesa y las que nos escuchan, de que asumamos lo ya ganado, los derechos humanos ya adquiridos. Ya los defendamos, ya los asumamos, nos la creamos. Y ni no, las mujeres del Frente, del Estado de México, estamos haciendo articulaciones muy importantes, metropolitanamente también, y tenemos un modelo de la paridad, un modelo muy hermoso de la paridad, a la cual les invito y las invito para que lo podamos implementar dentro de sus partidos, porque se habla muy bonito aquí que mi partido, que Juanito, que pedido y no. O sea, los partidos requieren reconocer nuestros derechos adquiridos como personas. El artículo primero se reformó con esa lógica, hacer uso de los tratados internacionales que permanen en lo local, en lo nacional e intrapartidariamente. El modelo de la paridad se compone de cinco pasos muy sencillos. Primero, ubicar la normatividad internacional, nacional, estatal e intrapartidaria. Como segundo punto, segmentar, 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 todos los distritos y todas las delegaciones, en su caso que estrenan las concejales ahorita y en el Estado de México, los ayuntamientos, se segmenta por tres criterios, mediana, alta y baja. Y las 45 diputaciones, por ejemplo, del Estado de México, mediana, alta y baja, federal también. Y eso cumplimos con la horizontalidad y la verticalidad, que es mitad y mitad de cada uno de todos los partidos políticos. Y después se publicita… Por eso, pero ustedes se fueron parte de la asamblea. ¿Dónde estuvo su lucha? ¿Dónde está la lucha de ustedes? Porque la lucha no es en las cosas de la vida. Y después se publicita los criterios en las convocatorias. Se abre convocatoria, nos registramos como mujeres y eso habla de una democracia paritaria con un principio pro persona. ¿Llevan candidatos a mujeres, sí o no? Sí, llevamos candidatos, pero tenemos un criterio de segmentar, que tenemos un criterio para segmentar y para cuidar la paridad. Y bueno, si Morena en el Estado de México, yo quiero hacer una sensibilidad en esta mesa, invitarlas porque se jactan de que Andrés Manuel, la democracia… Cuando Delfina en el Estado de México fue un asunto de trata política, yo lo pongo en la mesa, una mujer invisibilizada, no escuchada, invalidada y nada más su patriarca, en este caso Andrés Manuel López Obrador hablaba por ella, es trata política. Y la pongo en la mesa para que tipifiquemos ese delito y ni una más mujer utilizada, no escuchada en el Estado de México y en el país. Lisbeth. Híjole, Nino, pues la verdad que yo aquí veo cuestiones muy graves en el sentido de que solamente se están tomando como puntos de partida las cuestiones políticas, precisamente entre partidos políticos. Y yo desde este momento voy a hacer un llamado a la ciudadanía, fíjate, Nino, a la ciudadanía, no a los partidos políticos. Estamos en momentos sumamente importantes, vienen momentos electorales sumamente importantes. Quiero comentarles a la ciudadanía que en este momento histórico nosotros podemos hacer uso de instrumentos jurídicos para investigar a cualquier candidato a cargo de elección popular, cualquiera. Y en el libro lo estamos diciendo, en materia de lavado de dinero lo podemos investigar. O sea, hay acciones ciudadanas que no necesitas ni del fiscal nacional anticorrupción, ni del fiscal local anticorrupción, ni del órgano interno de control, ni de la Auditoría Superior de la Federación, como por ejemplo la acción administrativa sancionadora por particular. Yo, Lisbeth Padilla, que soy una ciudadana, que no pertenezco a ningún partido político, puedo investigar a cada uno de aquellos que se estén candidateando para un cargo de elección popular. Y además también en materia penal tenemos la acción penal privada, lo mismo. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos hacer que este proceso, si no se lleva de la forma más transparente posible, por lo menos empujar y que no se anden peleando el pastel y que no anden nada más ahí pensando que si pongo una mujer, que si pongo un hombre, que… o sea, no, 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 o sea, perdón. Una constitución de avanzada, como decía mi compañera, así del PR de Ana Julia, una constitución… a ver, ¿qué es una constitución de avanzada? Una constitución de avanzada, desde mi perspectiva jurídica, porque la constitución está conformada de leyes, no de postulados políticos, es precisamente el combate a la corrupción. ¿Y qué necesitamos al combate a la corrupción? A ver, a ver, todos los políticos que no sean transparentes, que cometan un acto administrativo penal en materia de corrupción, todos al 19 constitucional para medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Insisto, una constitución de avanzada te puede hablar de derechos humanos, pero en México tenemos restricciones en materia de derechos humanos. O sea, a mí me parece que la norma no se conoce, no le está trabajando gente especializada y los políticos están utilizando el discurso, cualquiera, y eso no está bien. Entonces, los ciudadanos debemos hacer que eso no suceda, o sea, ya basta, o sea, perdón, de que se trate el gobierno de la República, el gobierno estatal, el gobierno municipal como un pastel. ¿Y nosotros dónde quedamos? O sea, su discurso es entre pares, perdón. Bueno, habla Milo Gamboa, que quiere que tú seas la fiscal, porque estamos en primer lugar de corrupción en la América Latina, en la América Latina, primer lugar de corrupción. Ahí te va un dato, Nino, pero bien fuerte, bien fuerte, para que veas cómo está la corrupción. Ecuador, yo estoy trabajando con los ecuatorianos en materia anticorrupción y me dicen, oye Liz, es que nosotros tenemos la constitución más garantista del mundo, no de América Latina. Nosotros tenemos restricción de derechos humanos. Según los latinoamericanos, somos el país que violamos derechos humanos porque somos el único que tiene prisión preventiva oficiosa. Ahí te va. En el caso Odebrecht, los ecuatorianos con la constitución más garantista tienen gente detenida por el caso Odebrecht. México, con una constitución de restricción de derechos humanos, derecho penal del enemigo, no tiene detenido a nadie por el caso Odebrecht. Más bien, han otorgado amparos precisamente a gente que está implicada. ¿Te das cuenta la corrupción? ¿Cómo desde la norma pública? A ver si te entendí. ¿El ilegal de Emilio Lozoya consiguió un amparo legal? Fíjate nada más. Ah, ya entendí. O sea, entonces a mí no me digan de discursito. Oye, una pregunta. A mí no, ni no. Bueno, a ti no, pero a ver, lo de las cajas de seguridad de allá de Cancún. Fíjate nada más esa parte. Que si tienes más de 250 mil pesos eres lavador de dinero. No, no, no es cierto. Eso es una mentira. ¡Eso dijo el aceite ayer! Eso es una mentira y no saben. ¿A quién dijo no les entregamos a los que tienen más de 250 mil pesos? Eso no es cierto, porque el artículo 400 bis del Código Penal. ¿Esto no les entregaron a los que tienen más de 250 mil? No es ilícita, no habla de cantidades. Eso es una mentira. Bueno, pues no les van a entregar sus cajas. Pues nada más para que veas, Nino. Entonces me molesta, me molestan esos discursos que de verdad no tienen sustento, que son demagógicos y se pelean entre ustedes, políticos, por favor, hombre. ¡Ya no se peleen, Liliana! Ya, punto. Ya, ya no te estás enojada. Ah, bueno. ¡Cálmate, cálmate! Sí, sí, sí. Todos lavamos dinero. Es que me desahogo en el programa de Nino. Esa es la mesa política. Fíjate, Nino, que respecto al caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, desafortunadamente las personas que iniciaron la averiguación no fueron a confirmar sus declaraciones y ahí se quedó todo. Entonces, por más que queramos, por más que denostemos la actuación de ellos, si la ley no procede o en este caso no se pudo hacer nada, no podemos nosotros en lo individual quitarle sus derechos políticos y es desafortunado. Respecto a la participación de Rubiel en el Distrito Federal, fíjate que sí, el Distrito Federal estaba muy abandonado por el PRI, de hecho la estructura ya estaba muy molesta y muchas veces en elecciones nuestras estructuras se vendían al mejor postor. Yo sí veo de buena manera que venga otra persona lejana, que no tenga ningún compromiso. Este señor sabe armar estructuras. Por ejemplo, el día de hoy hablaba a las seis de la tarde, mañana a las once de la mañana quiero reunión con la estructura de Azcapotzalco, por decir. Y el señor llegaba a las once de la mañana y empezaron a tomar videos, así en todas las delegaciones, y ya se dio cuenta quién está dobleteando, quién está trabajando, quién no está trabajando. Entonces, yo sí veo un trabajo real ahorita de armar estructuras, de hacer un trabajo serio para hacer las estructuras en el Distrito Federal. Lógico es que ellos no tienen ningún interés y bueno, no se la pusieron fácil a Rubiel el querer levantar la Ciudad de México. Tenemos mucho por dónde ganar con lo de Chamban al cuatro por ciento y con lo de Morena, que se están peleando todos contra todos. Es mentira que Morena vaya también. Están muy enojados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la postulación en Tabasco y en Jalisco, que fueron sus parientes, el decir ahorita que en uno van hombres y en otro van mujeres, o sea, qué pentontada es eso. Bueno, eso lo hizo la Asamblea Legislativa. Por todos modos, o sea, no debió haber pasado. Tú sabes que las asambleas están movidas, tú sabes que las asambleas están… Por el PRD fue cuando el PRD tenía mayoría. Bueno, ¿puedo seguir hablando? No, no, es que lo quiero aclarar para que las mismas del PRD… Ya no defiendan lo indefendible. Morena te volvió a hacer una fregadera. Yo no sé por qué carajos no les impugnas y metes a estas mujeres. No es posible que sigamos esperando de haberlo que deciden las cabezas. Porque estoy en duelo, amiga, ya no quiero problemas. Estoy en un duelo muy fuerte y ya no quedo problema. Sigue, por favor. Con eso nada que hacer. Yo la mesa pasada decía respecto a violentar derechos y todo. Yo una vez, y aquí se lo dije, me trajeron al coordinador de diputados de Morena, del Estado de México, y se lo dije. Ya no ha regresado. Jamás regresó, porque se lo dije en su cara, es el de los más faltistas, no va, no presenta propuestas. Y aparte le dije que estaban violentando a Delfina. Yo sigo del PRI defendiendo a Delfina y se lo justifiqué. La verdad es que Morena ha hecho eso con sus mujeres. Yo no lo entiendo. La verdad es que en mi partido te agradezco mucho las observaciones que haces respecto a hacer protocolos, respecto a las leyes. El PRI lo estamos trabajando, estamos muy avanzadas, vienen cosas muy buenas para nosotros dentro del interior. Créeme que yo hoy más que nunca me siento orgullosa de ser PRIista. ¿Va a haber candidatas PRIistas a las gubernaturas o no? Se está viendo, se está postulando. Fíjate que eso es parte de lo que se comentaba. No tenemos una gobernadora. Tuvimos reunión en Sonora, estuvo la gobernadora de Sonora y lo que comentaba mucho Claudia, Ruiz Maciú e Hilda Flores es que nos toca a las mujeres y sobre todo mujeres de causas. Muy bien. Kenia Antuna, Morena. Bueno, compañeras, primero saludarlas. Buenas noches por… Entonces ya, se imaginarán la cercanía. Eso no es justificación. No, pero es argumento. No es justificación. ¿La regaño, la regaño? Hay mucho tráfico. ¿La regaño, la regaño? Dije que no regañe. Tú dirás. Oriéntanos. Ah, soy observador, me encantas. Ya no soy crítico. Tú dirás cuánto cuesta un minuto en televisión. Si me quiero regañar. Soy observador. Soy observador. Bueno, saludarlas con mucho gusto. Y decirles que una cosa no está peleada con otras compañeras. Yo creo que nos vendieron el discurso del tema de la igualdad institucional, horizontal, vertical, cuadro chico, cuadro grande, de cabeza. ¿Qué pasó? No, de verdad, no lo digo de manera sarcástica, pero eso no es suficiente. Hay otro tipo de desigualdades en las que sí quiero decir que la compañera ha aportado. Además de la institucional, además no solamente existe eso, hay desigualdad estructural, económica, igualdad sustantiva. Entonces no puede ser que el Frente diga, bueno, como ya pusimos candidaturas y espacios horizontales y verticales, está resuelto el asunto. Y también el día que el PRI le quite, que diga, yo en vez de poner a Rubalcaba voy a poner a una mujer. Pues no lo ponen porque está en razón de su competitividad. Entonces no me vengan a decir que lo hacen así, que Morena es el malo, porque Morena no es fácil. Oye, ¿cómo le dicen a Rubalcaba? ¿Cómo le dicen? Tiene un apodo, ¿no? Porque dicen que pusieron una figura en toda la delegación. No tengo idea, yo no vivo ahí. Porque lo está promoviendo. Ya sé que no vives ahí, ya lo sé, ya lo dijiste que es en Tláhuac. Pero que ya pusieron a Rubalcaba en todos lados. Pero no vives ahí. A ver qué denuncian, eso es un antiguo anticipo de campaña. En fin, ya se me fue la idea, ya ves, por tu culpa. Bueno. Una, dos, tres. A mí no, ya estás violentando, ni no. No, y además, y quiero decirles que el tema de Delfina, más allá que quieran contraponer a una mujer contra una mujer, yo lo repito, es un tema de posiciones políticas. O sea, no es que yo... ¿Vas a ser candidata en Tláhuac o no? Yo, no. ¿Por qué? Ah, es hombre. No, porque hay otras cosas que hacer. No, decirles que... Es hombre. Decirles que el tema de Delfina no solamente era... Oye, Nino, estoy hablando. No está tan fuerte contra las de Morena, ¿eh? Oye, Nino. Pues ya, que venga alguien. Ni no, o sea, no. Que venga alguien que vaya a ser candidata. No te victimices. Seamos responsables, no te victimices. No, no, no. Soy víctima, amiga. Si alguien no es víctima. Bueno, ¿vas a ser o no? No me conoces, no me conoces, no sé ni mi historia. Ya, no, ya me voy. Háblate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Viva Tláhuac. Viva Tláhuac. Y decirles que el tema de Delfina no es un tema de mujer contra mujer, no son posiciones políticas. Y además que tenía connotaciones clasistas, venidas de personas del PRD, que no tuvieron el menor empacho en inflar un candidato por el PRI. Imagínate los medios del PRI. Imagínate al prista número uno de los medios, que es este, ¿cómo se llama el de la otra opinión? Este, ¿cómo se llama este? No sé. Escribe la otra opinión. ¿El PRI está número uno de los medios hablando bien? El universal hablando bien de Juan. Imagínate el escándalo cuando el régimen habla bien de la disque oposición. Y esos compañeros son los que se reían de Delfina. Es un tema clasista. Porque como no estaba bien peinada, porque como no hablaba como todos, porque no era una política cartonada, esa era su molestia. Y aún así le ganó con todo y que no tenía estructuras morena, con todo y que no había estructura de morena ahí. En pan le dio los votos a morena. O sea, es ilógico que hayan perdido el corredor azul. Yo estuve haciendo campaña en Tanepantla y la gente me pidió que la afiliara solita. Cuatro veces en una sola calle. Me dijeron, afílame a Morena ahorita. ¿Y las afiliaste? No, yo no, porque no estamos en el partido. Ah, bueno, no, no las afilió. Bueno, ya nos vamos. Conclusiones, vamos a comentarios finales. Conclusiones. Ana Julia Hernández, perra de conclusión, comentario final. Muy rapidito. Pues cada una de nosotros trae su verdad de acuerdo a su partido político. Yo creo que las personas que nos siguen, que nos escuchan, harán sus valoraciones. ¿Qué creo yo? El país está de cabeza, Nino. La corrupción, la impunidad, los feminicidios. Requerimos un gran pacto social. Requerimos que la comunidad se involucre. Requerimos ser más tolerantes, más autocríticos en nuestros partidos, porque tenemos injerencia y no tenemos por qué dar por visto muchas cosas. Tenemos que tomar las riendas en donde nos encontremos y queremos que las cosas mejoren. Pero sobre todo, un gran pacto social. Sin la gente no somos nada. Necesitamos que el ciudadano, que todo mundo se involucre para poder sacar adelante a nuestro país. Necesitamos ser más rigurosos en nuestras leyes, que se aplique la ley para todos parejo, porque ya no podemos con tanta impunidad, ya no podemos con tanta corrupción, ya no se puede con tantas muertas que tenemos, con tantos muertos que tenemos en nuestro país. Ya no aguanta nuestro país. Más a mí me da mucho gusto ver a Kenia, soy amiga de su mamá, independientemente de los partidos políticos. Pero señora no le sabe de su mamá. Yo soy amiga de su hijo también. Pero de verdad, de verdad se necesita un gran cambio y que alcancemos a ver lo que en nuestros partidos está mal y que alcemos la voz, porque no hay un solo partido puro, por favor. Eso no existe. Yo lo vivo en Xochimilco con Morena, un delegado que salió a decir que en Xochimilco no había pasado nada y nuestras casas estaban tiradas. Un tipo flojo, ineficiente, alcohólico. Necesitamos alzar la voz al interior de nuestros partidos y corregir las cosas. Necesitamos ser autocríticos para que la gente nos crea, para que nos apoye, porque ningún partido va a poder solo, ninguno. Necesitamos que la gente se involucre y solo a través de hablar con la verdad de lo que nos está pasando en todos lados. No hay ni santos ni impolutos en ningún partido político. Muy bien, muchas gracias. María de la Parra, Pri. Sí, gracias, Nino. Mira, coincido aquí con la compañera del PRD, pero el momento ya llegó para nosotras las mujeres. O sea, corrupción e impunidad hay en todos lados, en todos los partidos y todos están involucrados. Caso que se destapa, caso que están no solo los PRIistas, por favor, abusados, no solo los PRIistas, están involucrados todos, todos están involucrados. Se ha hecho una mezcolanza. ¿Qué es lo que nos va a tocar a nosotros? A nosotras las mujeres nos debemos de ir pensando, no ya solamente en el 18. El 18, como he venido diciéndolo a lo largo de estos programas, los juegos ya están dados, ya las reglas están generadas y no vamos a poder hacer nada más que o aceptar y jugar con esas reglas o no jugar. Esa ya va a ser una decisión de cada una de nosotras. Pero aquí esto yo creo que va más allá y esta oportunidad que tú nos has brindado va más allá. Y tendríamos que pensar en agosto del 2018, cuando ya pasó todo esto y qué es lo que va a pasar con nosotras las mujeres. La realidad es que, coincido contigo, en todos los partidos hay una gran, gran, pero gran desprecio hacia las mujeres. La verdad es esa. Sí es cierto que nos dan, y soy prista, nos dan los cursos, nos dan las… Pero hoy tu pregunta, ¿de cuántas mujeres van a ir a una gubernatura? Pues nos pone a pensar. ¿Cuántas mujeres en realidad van a ir encabezando en esta ciudad a las delegaciones? ¿Cuántas mujeres en realidad van a ocupar los primeros cargos? Porque, caray, ya las mujeres estamos cansadas de ese relleno y de las proporciones y de los porcentajes y de todo esto, cuando que los principales nombramientos, los principales puestos siempre recaen en gente del sexo masculino. Entonces, yo creo que el trabajo sí lo vamos a tener que ver, ya sea hacia el interior de nuestros partidos, ya sea participando en las elecciones, pero después, en agosto del 18, yo invito a todas las que estamos aquí a pensar qué es lo que vamos a hacer para esa reconstrucción que tendremos que hacer a partir de 2018, de diciembre, cuando venga el régimen que venga, quien quiera que sea, quien quiera que gane, nos toca a nosotras como mujeres un papel preponderante, porque no vamos a dejar ni vamos a volver a jugar con estas reglas en el 21. Yo creo que eso no va a ser posible. Muchas gracias, Verónica Martínez. Morena, conclusión. Conclusión, y que me dejen hablar, por favor. Bueno, primero, por alusión, es decir que no es victimización, Ana Julia. Ya he metido impugnaciones en los nichos donde he estado, y me costó mucho trabajo. En la Ciudad de México perdí esas impugnaciones porque hay mucha corrupción. Aquí con mi compañera, ¿cómo se llama? Liz. Liz lo sabe, hay mucha corrupción dentro de los tribunales electorales. También aquí me acompañó en esta impugnación. Sin embargo, la gané. Pero le metí todos los kilos. Abandoné muchas cosas. Hoy no puedo. Hoy no puedo, porque estoy en un duelo muy fuerte. Entonces, no es victimizarme. No tengo la energía para impugnar. Impugnaría, claro que lo haría. Pero perdí un hijo y no voy a impugnar con este duelo. Y no es victimizarme. Mis compañeras, excompañeras periodistas saben muy bien que cuando yo lucho por algo, lo hago. Y lo puedo hacer muy bien. Y gano, y tumbo dirigencias. Y lo sabe muy bien María. No me estoy victimizando. Porque tumbaría ahorita esta cuestión de que en la Miguel Hidalgo fueron puros hombres. Claro que lo haría. Y María lo sabe. Porque me iría hasta el Tribunal Federal. Esa decisión la tomaron los legisladores en la Asamblea Legislativa. Y esa fue decisión de los legisladores, tanto del PRD con el Morena. O sea, eso lo tomaron. Y eso, obviamente, no lo pueden criticar porque eso lo tomaron ellos mismos. La decisión hicieron las leyes para que así fuera. Ojalá, ahora invito en esta mesa a las mujeres que están aquí, que sí, y las que pueden ser candidatas, que en este caso mi compañera y yo no vamos a ser candidatas, pero las que sí van a ser diputadas, que entonces le entren, tan PRDistas como PRIistas, como las que lleguen, que le entren para que también en las delegaciones haya equidad de género. Pero no me estoy victimizando. Simplemente estoy en el duelo de un hijo que se me murió hace dos años. Así es que no es víctima, es falta de energía para poder impugnar y luchar por los derechos de las mujeres. Sí, pero mi comentario fue, querida, porque tú dijiste que te estaban haciendo bullying. Y yo por eso dije no te victimices. Pero fue porque dijiste bullying, no por lo otro, mi amor. Ah, quisiera… Gracias Melba, ahorita te traen clínex, ahorita te traen clínex. Melba González, PRD, conclusión. Quisiera contextualizar un poco eso. Sí se es víctima, sí se es víctima circunstancial. Claro que eres víctima circunstancial, lo digo desde mi corazón. Aquí somos víctimas circunstanciales en el aspecto de las condiciones estructurales que tenemos intrapartidariamente. ¿Qué nos debemos de hacer? Víctimas emocionales. O sea, creo que hay que trabajarlo para no caer y decir… No, bueno, si se te muere un hijo… No, 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 yo también, yo lo sé, lo sé. Yo también se murió un bebé, o sea, yo lo sé. Por eso estoy diciendo, hay que tener el temple. Y el pacto sororal, yo quiero poner en el punto, en el centro, no es estar bélicamente en contra. Marcela Lagarde decía, pusimos un lenguaje no bélico, la causa, no la lucha. Entonces, yo diría esto, yo estoy en contra del turismo electoral, no puede ser posible que Urubiel Ávila, que no tuvo la capacidad del municipio más latente en feminicidios que es Ecatepec, venga hoy a vender una imagen que no tiene en la Ciudad de México. Por el lado de paritario, la ley general de partidos no fue en la Cámara donde siguieron, no fue, no es así que me tocó, tocó mujeres, es que dijeron que van hombres. No, compañeras, en nuestros partidos, en diferentes espacios, los hombres se ponen de acuerdo, se sientan dónde va a ser mujer y dónde va a ser hombre. Caso AMLO, caso PRD, caso PAM, PRI, donde quiera, los hombres hacen acuerdos. Y nosotras, en una mesa, en espacio para poder dialogar, estamos casi arrebatando las vestiduras. Imagínate, vamos a ponernos de acuerdo en pactos sóricos y paritarios. Y yo me autopropongo para ser tu abogada, defensora, y meter tu JDC para que en la delegación se respete el activismo de las mujeres que trabajan en Morena. Y así, en mi partido y así en todos los partidos. No puede ser, no puede ser que nos digan, nos tocó. Y yo creo que anulemos la palabra tocó, anulemos la palabra, nos dan, ¿verdad? Los cursos, nos dan los cursos, no. Seamos protagonistas, causemos, nosotros generemos la revolución paritaria desde la perspectiva de paz, desde el diálogo con nuestros compañeros, pero no es accidente que tocó hombre. No es accidente que Delfina, yo respeto mucho el perfil de Delfina, me gusta el hecho de que una maestra con su activismo pueda llegar a ocupar ese espacio, pero no valido. Y estoy en contra que se haya utilizado su perfil para enrolar votos y después dejarla sola en su protesta, porque AMLO ni siquiera tomó a casa tele y te hubiera tomado, había parado el Mario Colín, ¿verdad? Como aquella vez estuvimos en 2006, por él. No, la dejó sola. Ustedes vean sus videos y Delfina sola en su protesta postelectoral. Entonces fue utilizada como nosotras somos utilizadas, si lo permitimos, en nuestros espacios. Entonces, yo pongo en la mesa que el patriarcado, la misoginia, está estructural, está en los medios, la tenemos interiorizada, introyectada, requerimos de una buena, vamos, es como el exorcismo, pero aquí vamos a despatriarcalizarnos todos y todas, ¿sí? Pero si no ponemos en el punto, en el foco, que México sufre una crisis sustantiva de derechos humanos y que lo importante no es yo como mujer llegar, sino que mi agenda abrace, ¿verdad? Abrace y dé la respuesta en resultados palpables, no lo vamos a hacer. Entonces, creo que es importante resaltar que la paridad ya está ganada, estamos en la cuarta hora del sufragismo paritario, ya está ganada. Y viene otro tema que ya no nos dio oportunidad, la reelección, paridad versus reelección, va a ser otro tema que va a chocar. A todos mis amigos, a ver, espérame tantito, a todos mis amigos les ofrezco una disculpa. Yo le dije que este era su último programa, pero ya me dijo que me demanda. Entonces, va a tener que venir el próximo martes y a mis amigos les ofrezco una disculpa, pero... ¿De qué seguirle? Pues ya ni modo, ya la tengo que volver a imitar ahora. Yo ya nos golpeó duro, ¿eh? Lisbeth Padilla, conclusión, Lisbeth. Gracias, Nino. Oye, pues a mí me encantó lo que dijo Melba, de verdad, guau. O sea, y para que yo diga eso está muy cañón, ¿eh? O sea, ya ves que a mí me gustan las cosas argumentaditas, no demagógicas. Muy bien, no, qué bueno, te felicito. Y ahora... Dos... O sea, ya, concluyo, no es cierto. Juntas ni dipuntas. Ya acabó. Juntas ni dipuntas, ¿no? Claro que sí. Claro. Juntas poderosas. Eso. No, la verdad. Me encantó, porque sí es cierto. Es una cuestión muy... Empoderada. Sí, muy... Exactamente. Entonces, mira, yo voy a hacer mi conclusión desde una metodología de teoría de sistemas. Un sistema siempre tiene un fin último. Y el fin último del Estado mexicano es la acumulación incesante capital. El problema es cómo se da esa acumulación incesante capital. Se da a través de lo que se conoce como necroneoliberalismo. Es decir, el dinero se obtiene a través de la violencia y la muerte. Ahora, los conceptos como feminicidios, los conceptos como feminismo, los conceptos como partidos políticos son estrictamente funcionales a ese fin. Entonces, debemos nosotros precisamente ponernos en el punto de conciencia de dónde estamos parados. O sea, a mí me parece que esta parte del feminicidio es maravilloso. ¿Por qué? Porque tienes a las mujeres ocupadas precisamente con esos conceptos de que vamos a capacitarlas, con esos conceptos de que vamos a cambiar el lenguaje. Ya no es homicidio, ya es feminicidio. O sea, ¿por qué? Y trae como consecuencia lo que decía Melba. En ese sentido, lo que pasa es que se empiezan a tomar decisiones por hombres, pero a través de esas estructuras sistémicas conceptuales. Entonces, nos da la misma burra, pero revolcada, mi querido. Ni no te das cuenta. O sea, aquí nada de qué vamos a ponernos a luchar. O sea, aquí es un cambio estructural. Simple y sencillamente es eso. Insisto, capacitar a la ciudadanía, tener gente en los partidos políticos y en toma de decisiones que verdaderamente conozca la norma jurídica, conozca el partido político, la legitimación, etc. Entonces, bueno, así las cosas demagógicas como que no se dan. Por eso, te vuelvo a felicitar, Melba. Termino, gracias. No vuelvo a comer pan Melba. La verdad, o sea. Liliana González, conclusión, Liliana. Bueno, pues un ejemplo aquí vivo, pues es aquí Lisbeth, que no puede avanzar en el tema de ser fiscal. El tema político. El tema… Ah, no, sí voy a impugnar, que les quede claro. No sé si sea político, no sé qué sea, intereses, pero es un ejemplo más. Fíjate que con otras compañeras en otras mesas hemos estado en la coincidencia de que la que llegue, sea del partido que sea, en unidad, impulsar políticas públicas, que es el compromiso de todas las mujeres, de todos los partidos. Y no nada más en estas mesas ni no. En estas mesas iniciaron esas pláticas entre nosotras, pero en otros lugares a donde concurrimos, por ejemplo, eventos del INE, eventos varios en donde coincidimos. La verdad es que las mujeres nos estamos empoderando cada vez más. Ha costado mucho trabajo que la sociedad entienda que ya no estamos nada más en lo privado, sino somos parte de lo público. También tenemos que entender todas el gran compromiso que tenemos a cuestas. Anteriormente lucharon por el derecho a votar, por muchos derechos, ya tenemos el de paridad, pero también pensemos en la responsabilidad que tenemos con nuestras hijas, para la siguiente generación. Entonces, es importante que en esta ocasión realmente apoyemos a las mujeres de causas, a las mujeres con conocimiento, para que den una firme batalla y podemos avanzar en nuestros derechos que nos corresponden, porque no necesitamos ventajas que no requerimos, pero tampoco desventajas que no necesitamos. O sea, las mujeres hemos seguido avanzando. Yo insisto en este gran compromiso que tenemos para con las demás, apoyarnos entre nosotras mismas para seguir avanzando en esa sororidad que tan necesaria es en nuestro país. También de donde estemos cada una de nosotras, es importante crear esa ciudadanía. Como tú decías, es importante la inclusión de la ciudadanía, sí, de los ciudadanos que estén informados, que participen, pero también crear esa ciudadanía, que así como exigen derechos, sepan que tienen obligaciones. Entonces, en cuanto a mi grupo, a mi gente, a las mujeres que estamos en esto, créanme que tienen el gran apoyo. Me duele y me lastima mucho ver a Verónica así. Amiga querida, yo te quiero mucho, siempre he admirado tu trabajo. Me duele y me puede que haya sucedido esa situación, pero créeme que cuentas con el cariño y el respeto de muchas de nosotras. No te queremos ver así y vamos para adelante. Te necesitamos, como a ti, como a muchas otras mujeres, las necesitamos fuertes para ir adelante. Nosotros y nuestros hijos merecen una mejor patria. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Nosotros y nuestros hijos merecemos una mejor patria, independientemente del partido que sea. Es cuanto. Gracias. Yo quiero hacernos un comentario. Verónica cada semana iba con su hijo a mi programa. Y un día dijimos, ¿y por qué tu hijo está afuera? Si él quiere participar. Entonces entraba. Y no sabes, el encanto de joven que era. Y además siempre junto a su madre. Siempre junto a su madre. Así lo conocimos. Así lo conocimos. Por eso, yo amo a Verónica, ella lo sabe. La amo, la respeto y la admiro por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha sufrido y porque lo que ha padecido ha continuado con todo eso. Claro, claro. Kenia Antuna Morena, conclusión. Bueno, rapidísimo. Sí, compañero, estoy de acuerdo en casi todo. Creo que efectivamente el sistema capitalista, bueno, pues tiene ningún otro bien más que acumulación de capital. Nunca los quieres a los ricos. Pero no va a cambiar al revés. O sea, ese sistema no va a cambiar cambiando la ciudadanía. Tienes que cambiar el sistema económico, porque el ser social determina al individuo. Entonces, digo, la teoría sistémica, acuérdate que son varios sistemas uno dentro del otro, no nada más un sistema grande. Son varios sistemas. ¿Ese es el doctorado o la teoría de sistemas? Bueno, entonces, sabes que son un sistema dentro de otro. El sistema económico no cambia. Es lo más importante. No, sí cambia, porque el sistema económico es en las personas. No, hombre. La economía es una cosa creada por las personas, no al revés. Pero bueno, y sí, efectivamente, yo también coincido con Marcela, tiene todo mi respeto, la compañera. Pero en eso no coincido. Porque dicen que las mujeres no tenemos derecho a usar el lenguaje bélico, no tenemos derecho a ser violentas, no tenemos derecho a ser agresivas. Digo, ¿cómo puede ser que me prohíban ser así? Me dicen, es que tenemos que hablar de la cultura de la paz. Digo, sí, pero para tener paz tienes que prepararte para la guerra. Eso es también una teoría económica. Entonces, ¿de qué manera puedes equilibrar esa parte? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que estás masculinizada si te pones agresiva y estás siendo machista y masculinizada. Digo, es un sistema. Es un sistema. Yo llevo 27 años viviendo en este sistema. No me pidan que deje de ser agresiva ante la violencia machista, la autodefensa feminista. Entonces, en ese tipo de cosas yo sí no coincido. Porque las mujeres tenemos derecho también en enojarnos, también en cabronarnos. También a ser bélicas, como a Hillary Clinton le decían, es que es mujer, pero es bélica. Yo, pues, ¿qué esperaban? ¿Cómo querían? ¿Por qué se te murió un hijo? Claro, por supuesto, por supuesto, está bien. No, claro, porque también es eso de que si sientes, eres débil. Porque no es parte de temples. No, no, claro que no, porque eso es una cuestión machista, porque creen que ser sensible… Porque creen que ser sensible está ligado con lo femenino. Y lo femenino está ligado. En los partidos nos prohibían eso. Está prohibido, ¿no? O sea, una mujer no debe de llorar, porque eso siempre nos decían en todos los partidos. Ah, ¿los hombres no lloran? Las mujeres no deben de llorar, las mujeres deben de ser fuertes. El sistema patriarcal. Sí, por eso, por eso, pero nosotras hay que romper con eso. Sí, yo voy a romper con todo eso ya. Son todas nosotras, vamos a romper con todo. A ver, femenino, ni no, no, ni madre, nada, masculino y me llamo Lino con rodilla. Ah, no. Gracias. Ni no va a romper con todas nosotras, más bien. Déjame darle un beso, déjame darle un beso. Te amo. Te amo, te amo. Sí, pues están ahí nada más todas contra mí. Todas contra mí, todas contra mí, todas contra mí. No seas agresiva, ¿eh? Ya lo vio, ya las escuchó. El mejor programa de la televisión, Las Mujeres Exitosas. Buenas tardes, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Lino Canón. No seas agresiva, 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 no seas agresiva.